Este miércoles ha sido el primer día que los colegios de la Comunidad de Madrid han abierto sus puertas sin alumnos como medida contra la crisis del coronavirus. Una situación absolutamente extraña y que ha provocado que a los colegios solo acudan profesores, personal de mantenimiento y algunos padres de alumnos. Estamos organizando todo el trabajo, aunque las familias ya saben cómo lo vamos a hacer, todo el trabajo coordinado de los profesores para que podamos atender a los alumnos a distancia. La ausencia de actividad en las aulas ha provocado que la mayoría de niños ocupen ahora su tiempo jugando en parques y demás centros de ocio de la Comunidad de Madrid. Y es que la crisis del coronavirus no solo ha perjudicado al sector escolar, ya que el sistema sanitario también se ha visto profundamente afectado. El Sindicato de Enfermería ha lanzado una alerta advirtiendo de la situación de desbordamiento en la que se encuentran algunos centros sanitarios. Ya partimos de unas plantillas muy justas, normalmente se incrementa el número de efectivos con el llamado plan invierno, que es para la gripe estacional, y ahora si a ello le añadimos el coronavirus, pues lógicamente no damos abasto, especialmente en las unidades de cuidados intensivos, urgencias y las hospitalizaciones donde está este tipo de pacientes. Además, la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid ha llamado a no sobrecargar el sistema sanitario y utilizarlo solo en caso de real necesidad. Todo esto está suponiendo una sobrecarga de trabajo y un agotamiento que, aunque los profesionales lo van a hacer y lo van a seguir haciendo, nos preocupa desde el punto de vista del agotamiento. A la espera de que se tomen medidas más estrictas en torno a la crisis del coronavirus, la realidad a día de hoy es más que preocupante.